estábamos hablando hoy de los vuelos que hay y el que vuelen de venezuela a irán tiene algo que ver con el tema del oro si desde el principio hace mucho tiempo aquí se antes cuando siria no había entrado formalmente en guerra venezuela tiene un vuelo diario con conviasa a sirio una cosa totalmente absurda frente a la cantidad de bloqueos de realidad que estamos viviendo desde aquel tiempo cuando no se habla del tráfico de oro pero no se habla del tráfico de tierras raras ni nada de esto que estaba sucediendo se utilizaba a siria y el proceso que estaba en siria esta inestabilidad y esta necesidad de conexiones políticas oscuras que estaba haciendo el gobierno sirio en aquel momento dio espacio a que esas relaciones se hicieran más fuertes eso generó también otro escándalo que nos impula como nación patrocinante del terrorismo internacional debido a que nuestro pasaporte fue fue vendido fue entregado para ciertas operaciones oscuras en este mes se robó un cargamento de oro que los militares estaban trasladando pero el que está en la comisión venezolana de minería es un mayor retirado no es un negocio muy claro no 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 hay nada que la única cosa clara que está aquí es que el país está destruido por el socialismo este y que le aplican al país una burbuja económica gigantesca en el manejo de la minería venezolana no de ahora de hace mucho tiempo siempre ha sido algo bastante oscuro pero ahora simplemente rayan lo asqueroso ya no es algo que pretenda ocultar sino que apesta la cantidad de negocios sucios que tienen que ver con eso quería hacer una acotación con respecto a parte de la mentira del festival de mentiras económicas de lo que se vive en venezolano hace 7 8 meses nosotros vivimos un nuevo período de reconversión y le quitamos un bojote de ceros al bueno entonces convertimos lo que era un millón de bolívares en bolívar este una de las ya está en la tercera reconversión es la tercera vez que para la gente que le venden la idea de que venezuela está mejorando y todo lo demás hablando de que este fenómeno de los ceros al bolívar fue hace alrededor de ocho meses y en una semana la semana pasada en una semana lo que el dólar en el mercado que se encontraba en 4 30 de repente estaba en 5 30 es decir tuvo una depreciación la moneda venezolana de un millón de bolívares una semana como hemos advertido esta fantasía económica que está viviendo venezuela que esta burbuja que se puede ver en distintos sectores se está haciendo cada vez más difícil de mantener porque la sociedad cada vez está más ahogada de lo que pasa es que cuando la sociedad venezolana está ahogada en medio de la orfandad política vive un periodo gigantesco de desesperanza no terminan de entender que la esperanza es venezuela y todavía siguen buscando dentro de las estructuras políticas tradicionales algo que les dé aire oxígeno y oportunidad de pensar en lo que se está haciendo es realmente grave y va atacando como hemos dicho en anteriores oportunidades hasta el espíritu no va secando al venezolano de mil y una forma de formas realmente crueles y es importante siempre llevar un mensaje muy claro con respecto a cuándo dónde está la verdadera esperanza la esperanza se llama venezuela la esperanza es nuestra tierra la esperanza es las oportunidades que se abren para venezuela frente a cada mundial que va a seguir avanzando y es muy importante comprender que el mundo va a vivir una serie de cambios realmente complicados realmente difíciles y si en venezuela se hace lo correcto venezuela puede convertirse en un espacio tan increíble tan 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 de tantas posibilidades que es algo que la esperanza se empieza a convertir en un combustible en vida real lo primero que tenemos que entender es eso tenemos que recuperar nuestro país para construir una nación volver a hacer de venezuela ese faro de progreso desarrollo oportunidad y libertad y no es tan complicado cuando entendemos la necesidad de hacerlo correcto dejar atrás toda esa porquería esa porquería que nos trajo aquí que nos mantiene aquí todos esos esquemas donde el país se veía constantemente sometido a la degradación entonces nosotros tenemos que aprender a a tener memoria y a ser serios con nuestra realidad en nuestras oportunidades cada uno de nuestros países tiene un reflejo en cada uno de estos tipos de situaciones nuestras sociedades tienen que empezar a mirar hacia adentro y mirar con orden porque una de las cosas más delicadas de todo lo que está sucediendo es que ese mirar hacia adentro cuando muchos países cuando muchas sociedades empiezan a mirar y darse cuenta de sus oportunidades sus esquemas para la recuperación del futuro se vuelven anárquicos y eso no debe suceder los esquemas para la recuperación del futuro de nuestros países tienen que pasar por esquemas de hechos fácticos y tienen que ser procesos que ayuden a mantener el orden a generar un orden para el desarrollo si entramos en procesos anárquicos los países se van a deprimir muchísimo más y con todo el arsenal que tienen los procesos revolucionarios instalados en cada uno de nuestros países nosotros podemos vivir escenarios de esquemas de guerras civiles de procesos de disolución de naciones la respuesta está siempre y ser muy serios y responsables con respecto a nuestras necesidades y estar claros en nuestras oportunidades si en algún lugar hay esperanza frente al caos que se va a vivir en el mundo es en nuestro subcontinente en latinoamérica y entendiendo las posibilidades reales que tiene cada uno de nuestros países las posibilidades de venezuela son simplemente increíbles es un país maravilloso tiene de todo en unas manos correctas es muy fácil la recuperación porque hay de todo lo único que se necesita es entender que hay cosas que están mal y tienen que ser señaladas lo que está mal se combate punto se explica y se combate lo que está mal está mal no funciona para el desarrollo de una sociedad esas estupideces de la justicia social estos esquemas de deformación de la familia bajo esquemas de ideología de género todas estas cosas que han convertido a nuestros países en este bagazo no hay razón si algo tenemos nuestros países son las posibilidades en materia de todo tipo no solo la de nuestra tierra sino también muchísima capacidad de nuestra población enoel estoy muy triste por algo que le pasó a la gran piedad córdoba la dejaron libre pero los 68 mil dólares se quedaron en honduras es una cosa tan aguerosa lo interesante que lo hacen en ese momento de la campaña porque esto forma parte de la campaña quien pasó el pitazo quien dio el dato esas son las partes interesantes de las campañas políticas modernas pero la presidente de honduras es amiga de ella doña si omara si por eso es que el asunto es sucio hasta donde llega el nivel de la campaña quien valoró y dio la oportunidad de ensuciar mucha gente así dando el soplo de información en ese momento es bien interesante lo que se está sucediendo y por eso que no se puede ver eso como un proceso de lo que sucede en Colombia con el proceso electoral bien lo señalaste lo que sucede en Colombia es algo que va con toda América exactamente ahora 68 mil dólares con lo que mueve esta gente o lo que movió Saab es menos que una propina lo que pasa es que ellos también son gavaros oíste son así ambiciosos son golosos y entre la oportunidad por supuesto los agarro bueno hoy lo único que espero es que el colombiano piense antes de ejercer su derecho al voto y ojalá no se equivoquemos y ojalá las cosas sean distintas por el bien de toda América nosotros tenemos todavía un tiempo bastante largo antes de tener elecciones nuevamente pero las encuestas son la foto del día no te dicen nada porque hoy la encuesta da una cosa y mañana la gente vota otra no sé lo único que me queda es tener esperanza hay que tener esperanza y hay que tener conciencia también como hablábamos en la elección pasada con respecto a Duque nosotros explicábamos que Petro era lo peor que le podía pasar a Colombia no decíamos que Duque fuese bueno no claro, claro Petro es lo peor que le puede pasar a Colombia no es que Fico sea bueno pero uno va a elegir, te queda elegir el menos malo es increíble que todavía nuestros países estén viviendo eso por eso es que es tan importante romper con esta estructura que es increíblemente nociva para nuestra generación por eso yo no me canso de decir que tienen que escuchar